la crisis de la infraestructura a propósito que pasó con el famoso tren elevado entre buena aventura y barranquilla que prometió el presidente pedro y el que nunca se volvió a saber nada editorial diario el colombiano las vías que comunican el centro del país con los llanos orientales no levantan cabeza primero la vía principal que una el centro del país con la gran despensa de colombia sufrió una avalancha que la tuvo cerrada desde el 17 de julio hasta el 10 de agosto luego los fuertes temblores de la semana pasada la volvieron a sacar de servicio y en el fin de semana festivo se acabó de completar el drama con la caída del puente los grillos en la carretera alterna que une a boyacá con casanare y dejó prácticamente incomunicada esta zona esta la tragedia que el alcalde de villavicencio juan felipe armán pidió declarar la emergencia económica y social tenía en cuenta el grave impacto del cierre de las vías en la distribución de alimentos a este llamado se unió la alcaldesa de bogotá claudia lópez el ministro de transporte guilman camárboles dijo que y no y anunció la recaptura gradual de la vía principal sin embargo esa promesa no se cumplió ayer volvieron a cerrar la vía hay cientos de transportadores atascados la fila llega hasta bogotá y lo peor es que no hay fecha de reapertura pero este es apenas un ejemplo de las grandes troneras que tiene la infraestructura vial crucial para mejorar la competitividad del país sin buenas carreteras se encarece el transporte de alimentos disminuye el turismo aumenta la inseguridad y se prende el progreso en las regiones estos problemas que vienen de tiempo atrás se han agudizado los últimos meses no sólo por la acción de la naturaleza sino por las permanentes protestas que paralizan las carreteras 400 bloqueos hasta julio las acciones de los delincuentes 59 casos de piratería y 14 conductores asesinados y las pocas gestiones de ese gobierno para mover la locomotora de la infraestructura y es que después de un gran impulso con la cuarta y quinta generación de concesiones viales no se ha vuelto a saber en qué van las obras y qué avances hay el sector está estancado a decir de muchos y mientras tanto se siguen cayendo los puentes se derrumban las vías y se tienen la pelota las entidades responsables del tema y los concesionarios el pleno en el sector lo comprobó el dane tras los resultados del incremento del 0,3 por ciento en la economía en el segundo trimestre del año el subsector de obras civiles reportó un desplome del 17,9 por ciento en dicho periodo todo está aplicada incluyendo la construcción de túneles carreteras pistas de aterrizaje y ferrocarriles ante este panorama la cámara colombiana infraestructura cc y envió una carta a los ministros de hacienda y de transporte en el que traza un plan de choque para reactivar el sector entre las medidas que plantea el gremio está la actualización de las tarifas de los peajes que fueron congeladas a comienzos de este año el hecho de no aumentarlas podría ocasionar un hueco con las finanzas de los proyectos viales que superaría los 13 billones de pesos y que terminaría siendo asumido por todos los colombianos a través de mayores impuestos además la cc pidió agilizar la ejecución de proyectos de la cuarta generación de concesiones que por decisiones de la agencia nacional de infraestructura ani no ha logrado su cierre financiero o las obras no marchan a ritmo previsto entre los que se encuentran santana mocoa neiva bucaramaga pamplona la perimetral del oriente de cundinamarca y la terna vía mula lobo guerrero que lleva años sin terminarse a pesar de que es crucial para el comercio internacional frente a la quinta generación de concesiones viales o concesiones del bicentenario estructurada por el anterior gobierno se espera que por fin despegue la malla vial del valle puertos algar barranca del meja la ruta caribe 2 y el canal donde que entre muchos otros a ello hay que sumarle una ampliación de los aeropuertos la navegabilidad de río magdalena que sigue durmiendo el sueño en los gustos y los proyectos perios de los que tanto se habla a propósito que pasó con el famoso tren elevado este buenaventura y barranquilla que prometió el presidente petro y el que nunca se volvió a saber nada la anne cuenta con proyectos en etapas avanzadas en estructuración que según la cámara colombiana de la infraestructura suman cerca de 22 millones de pesos y pueden generar más de 620 mil empleos el instituto nacional de vías por su parte tiene a cargo la ejecución de recursos por 8 millones de pesos para el programa camino comunitario de la paz que busca intervenir 33 mil kilómetros de caminos veredales es decir proyectos de infraestructura lo que hay pero hay que poner manos a la obra no se pueden quedar en sólo anuncios o cortinas de humo tal vez un primer paso podría ser que el presidente gustavo petro deje de estar trinando sobre el problema del agua en el canal de panamá que resultó no ser del todo cierto y más bien se concentre en los problemas de las obras del país este gobierno tiene una oportunidad inmensa de poner a andar la locomotora en la infraestructura que se encuerda para si no lo hace colombia podría seguir en obra negra